hola hola amigos del canal ahora al llegar a los 500 suscriptores estaremos regalando dlc de equipos partner para ps 2020 tanto para pc como pueden ver como para playstation 4 que traen estos dlc van a traer el equipo que ustedes elijan de estos equipos partner de ps junto con el uniforme retro de ese equipo 200 monedas de my club temática exclusiva de estos equipos para su ps 2020 y lo más importante toda la plantilla de este equipo para su escuadra de my club y recuerden que para poder participar deben suscribirse al canal y comentar qué es lo que más te gusta de ps 2020 y comenzamos con el vídeo hola hola amigos del canal hoy es lunes y es lunes de noticias ayer por la tarde mientras estaba en twitter leyendo algunos tweets de la comunidad pez encontré uno muy interesante el cual decía conami hará una alianza con microsoft por lo cual habrá exclusividad por dos años en su plataforma de xbox game pass para ser más preciso si le dabas clic en el link de esa noticia te mandaba a una página muy poco realista y sumamente falsa en mi caso desde el punto de vista en la cual si tú le dices el texto decía que ayer por la noche entre las 10 y 12 de la noche casualmente microsoft y konami iban a firmar este acuerdo son las 11 43 de la mañana mientras estoy grabando este vídeo y que creen esta noticia es falsa no hay noticias de que hayan firmado ese acuerdo y de que ese acuerdo entre la alianza de konami microsoft donde konami les vendía todas las licencias que tenía en su poder a microsoft fuera real a continuación explicaré más detalladamente esta noticia así que den like suscríbanse al canal y compartan este vídeo para que la comunidad siga creciendo y si viste este vídeo con otro youtuber igual que sea fanático de pez dile que se ponga a investigar todo el mundo gamer que no sólo es hablar de pez y ya hay otro mundo más grande a donde compañías como konami microsoft sony y demás se involucran para darnos productos de calidad y no caer en estas noticias para alertar a la gente que dicen oh microsoft va a comprar konami o konami vendió todo microsoft y desde este momento les vuelvo a decir esta noticia es falsa a continuación explicaré por qué y las razones retornando al rumor este tweet nos decía que microsoft iba a comprar todas las licencias de konami más una exclusividad de estas licencias y se creaban juegos por dos años en su plataforma de xbox game pass que es un streaming de videojuegos qué significa streaming de videojuegos que tú vas a pagar al año una cantidad de dinero y vas a poder descargar algunos títulos que estén disponibles en una biblioteca digital para poderlos jugar las desventajas son las siguientes si el juego se dale de la plataforma lo pierdes si tú dejas de pagar la plataforma lo pierdes qué significa esto para las personas comunes y corrientes como nosotros que solamente si tuviéramos o estuviéramos pagando las plataformas de sony o de google que es estadía y tuviéramos en dado caso un juego de konami serían removidos de sus bibliotecas e instalados exclusivamente en xbox game pass pero acepta casi yo compro el juego normal físico o digital nos afectaría en algo no no nos afectaría de nada los usuarios de playstation de pc o de xbox seguirían teniendo el juego de ps 2021 en este caso porque se ve para el siguiente año la exclusividad sin ningún problema para sus plataformas preferidas qué significa esto que si tú eres un fanboy de playstation podrías comprar tu juego ya sea físico o digital para esa plataforma o si eres un pc gamer que te gusta el juego de pez para esa plataforma la podrías comprar para ella sin ningún problema así es señores el juego seguiría siendo para multi plataformas simplemente todo el contenido digital en streaming sería pasado en exclusiva a xbox game pass simplemente eso así que si llegaste a escuchar en otro canal que decía no es que si esto pasa a xbox tendrían exclusiva el siguiente pues 2021 ya no lo venderían para playstation ni para pc es mentira señores eso significa que esa persona no sabe lo que pasa en el mundo del gaming ya que una cosa es los servicios de streaming y otra más es los lanzamientos a consolas o multiplataformas así que señores si ustedes tienen playstation y son fanboys o tienen una pc master race ustedes pueden seguir comprando el pez si se llegara a concretar este acuerdo lo cual es mentira ya se los dije este tweet fue una fake news que vino a mover el mercado este rumor o fake news como ustedes lo quieran tomar pudo haber salido ya que varias empresas que han ofrecido sus juegos a xbox game pass han tenido un alza de ventas en esos juegos no sé cómo funciona ni cómo piensa la gente pero los juegos que están en game pass aunque estén gratis entre comillas se han vendido muy bien gracias a la publicidad que da esta plataforma tal vez este tweet fue inventado para qué peso con a mí pongan juegos en esta plataforma y la gente pueda comprarlos o conocerlos más cambiando un poco de tema me puse a investigar un poco sobre el futuro de la saga y me surgió una gran pregunta por qué no tiene juego para nintendo switch actualmente el motor gráfico que se utiliza no es compatible con el nintendo switch en cambio para la siguiente generación si el ps 2021 cuenta con un motor gráfico un real 4 si es posible que salga para nintendo switch ya que este motor gráfico ya puede funcionar en la consola híbrida de nintendo hay que señalar que el rendimiento cambiaría dependiendo que nintendo switch tendrías ya que si tú tienes el nintendo switch normal actual momento de conectar tu nintendo aldo tendrías el juego corriendo 1080p y en el momento que lo tuvieras portátil bajaría a 780 esto sería igual para el nintendo switch light así que hay que aclarar que los gráficos usados para el ps 2021 se verán muy muy diferentes a los de playstation 4 o playstation 5 o xbox one o xbox serie de esas consolas te recomiendo si te gustan los gráficos comprarlo para tu consola preferida ya sea xbox o play pero si a ti te gusta móvil y te gusta moverte o jugarlo en el metro en el camión o donde sea si tendrías la oportunidad comprado para nintendo switch esto sería todo por hoy den like suscríbanse al canal y compartan este vídeo muchas gracias y hasta luego